¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Aprenda y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos tamales de guayaba. Tengo ya por aquí las hojas, las vamos a poner a remojar para que estén más manejables. Y mientras se remojan vamos a cortar nuestras guayabas. Por aquí tengo kilo y medio de guayaba. Ahorita la guayaba está súper económica, entonces hay que aprovecharla. La vamos a cortar en cuatro pedacitos, solamente le quitamos los extremos. Lo colocamos en una ollita para llevarlo a la estufa con dos tazas de agua. Aquí las vamos a poner a hervir. Yo le voy a estar agregando una rajita de canela. Y bueno, aquí las vamos a dejar hervir alrededor de 20 minutos hasta que estén bien suavecitas. Porque ahorita nos lo vamos a llevar a la licuadora. Mientras están hirviendo las guayabas les voy a enseñar los demás ingredientes. Tengo por aquí medio kilogramo de manteca de cerdo. Vamos a utilizar un cuarto de manteca por cada kilo de harina de maíz nixtamalizado. Como tengo dos kilogramos vamos a utilizar medio kilogramo de manteca. Tengo por aquí dos tazas de azúcar, eso también lo pueden reemplazar por leche condensada. Vamos a utilizar dos cucharadas soperas de polvo para hornear. Tengo por aquí anís, esta es una semilla que es muy aromática y le da muchísimo sabor a los tamales. Esto se ocupa para tamales dulces o salados. Y ahorita la vamos a poner a hervir con dos tazas de agua. Ahorita lo vamos a llevar a la estufa. Y bueno, por supuesto nuestra harina de maíz nixtamalizado, esto ya lo compré así. También venden de algunas marcas por si lo quieren ir a conseguir. Aquí en las dos tazas de agua vamos a agregar una cucharadita chiquita de anís. Y esto lo vamos a llevar a hervir a la estufa. Ya por aquí lo coloqué aquí en la estufa. Y bueno, ya aquí lo vamos a dejar hirviendo. Ya así se ven nuestras guayabas, ya empiezan a hervir. Aquí las voy a dejar unos 5 minutitos y la cocina ya se empieza a impregnar de ese olor delicioso de la guayaba con la canela. Ya que haya pasado ese tiempo, vamos a apagar la estufa y dejar enfriar ambas cosas. Como pueden ver el líquido se redujo, así es como lo queremos. Vamos a llevar las guayabas con todo y la canela en el vaso de la licuadora. Y le vamos a agregar también el líquido que quedó, que es aproximadamente una taza. Y todo esto lo vamos a llevar a licuar y ahorita lo vamos a pasar por un colador. Esto que acabamos de licuar lo vamos a pasar por un colador para retirarle todas las semillitas de las guayabas. Aquí lo vamos a dejar en un recipiente para ahorita incorporarlo a la masa para hacer los tamales. Esto le va a dar muchísimo sabor y también le va a dar un ligero color a nuestros tamales de guayaba que vamos a preparar el día de hoy. Y así nos tiene que quedar este como puré. La verdad es que queda bien espesito. Y bueno, ahorita lo vamos a reservar un momentito que también se termine de enfriar. Y ahorita vamos a colar nuestro anís. Ya tengo por aquí el anís ya frío. Lo vamos a colar también con la ayuda de nuestro colador. Y lo vamos a reservar. Ya tenemos todo listo para empezar nuestros tamales. Pues yo me voy a ayudar en esta ocasión con la ayuda de la batidora. Pero esto también lo podemos hacer a mano. Tengo ya aquí el medio kilogramo de manteca. Y pues vamos a mezclar esto perfectamente. La manteca tiene que cambiar de color. Se tiene que poner blanquita, esponjosita y como una pomadita. Como lo estoy haciendo en la batidora, pues hay que parar de repente la batidora para bajar la manteca de las paredes. Y bueno, seguimos mezclando. Esto de bajar la manteca de las paredes, pues lo hacemos unas tres o cuatro veces. Hasta que toda la manteca haya cambiado de color. Y ya que se ve así como infladita ligeramente y con el cambio de color, eso sí se ve notoriamente. Vamos a estar agregando nuestras dos tazas de azúcar. Recuerden que los tamales tienen que quedar ligeramente más dulcecitos a la hora de que prueben su masa. Porque como esto se cocina al vapor, pues para que no le reste el sabor y que queden perfectamente de sabor y de dulce. Vamos a ir bajando con una espátula de las paredes nuestra mezcla para que todo se integre perfectamente. Y bueno, la finalidad de estar mezclando es incorporar aire a nuestra masa para que nuestros tamales queden súper esponjocitos. Voy a estar agregando ahora nuestras dos cucharadas soperas de polvo para hornear. Y bueno, pues aquí seguimos mezclando. Háganlo más despacito para que no huele el polvo para hornear. Y se me olvidó comentarles que también vamos a estar agregando una pizquita de sal para resaltar los sabores. Y esto lo vamos a mezclar perfectamente. Ya que hayamos mezclado muy bien, pues es hora de incorporar nuestra guayaba. Que como les mencioné, le va a dar muchísimo sabor y también un ligero color a nuestros tamales de guayaba. Y bueno, pues como ya no me cabe aquí toda la mezcla que tenemos que hacer, pues me va a tocar hacerlo a mano. Pero pues ya me ayudó un poquito la batidora. Voy a pasar todo esto a un recipiente más grande para incorporar nuestra harina de maíz nextamalizado. Que es especial para hacer tamales. Vean, la batidora de repente hasta abajo no mezcla muy bien. Por eso se ven así los dos colores. Y bueno, pues ya tengo el recipiente más grande. Con las manos bien limpias, pues me va a tocar mezclar esto perfectamente. Voy a estar agregando de la agüita de anís. Más o menos la mitad de la agüita. Y pues a hacer brazo haciendo nuestros tamales para que valga la pena comernos muchos tamales. Vamos a mezclar muy bien. Y también la misma finalidad es meter aire a nuestra masa para que queden súper esponjocitos. Y ya está. Y ya está. ya estuve como 15 minutos mezclando la masa para incorporarle mucho aire y que nuestros tamales queden bien esponjocitos si es un poquito cansado pero la verdad es que vale la pena y bueno esta es la consistencia que estamos buscando de nuestra masita ya tengo por aquí la vaporera, agregué un poquito de agua hasta la línea le coloco dos monedas porque ahorita que empieza a hervir el agua estas monedas van a sonar ponemos la rejilla y pues ya tenemos lista nuestra vaporera yo en esta ocasión voy a rellenar los tamales con un poquito de queso crema y unas rodajitas de guayaba esto ya pues es completamente al gusto lo pueden rellenar de cualquier otra cosa y bueno pues ya tengo aquí las hojas después de remojarlas las llevé a lavar porque si salen bastante sucias y bueno vamos a ir escogiendo las hojas más bonitas la verdad es que no siempre vienen las hojas tan bonitas hay que escoger las más grandecitas le echamos un poquito del relleno de la masa lo esparcimos muy bien le voy a colocar una rodajita de guayaba y un pedacito de queso crema envolvemos de esta manera y pues así paradito los voy a ir colocando en la vaporera pues hasta que terminemos la verdad es que estos tamales rinden bastante y no se pueden imaginar lo rico que quedan pues ya terminé de hacer los tamales ya nos vamos a ir a la estufa aquí ya tengo la vaporera sobre la estufa yo le voy a estar colocando las hojitas que me sobraron como que más feitas las más maltratadas se las voy a poner encima y aparte le voy a poner un trapo de cocina limpio y tiene que estar completamente húmedo y vamos como que a envolver nuestros tamales para que esto genere vapor y bueno se cocinen perfectamente tapamos nuestra olla y ahorita que empiezan a sonar las monedas vamos a tomar el tiempo ya pasaron como 20-30 minutos ya están sonando las monedas no sé si alcancen a escuchar y a partir de que ya están sonando las monedas vamos a tomar el tiempo una hora exactamente y pues ahorita vamos a checar si ya están listos pues ya pasó una hora aquí ya se hizo de noche ya había yo sacado uno para checar que ya estuviera bien cocido y pues ya están listos esto va a ser nuestra cena el día de hoy pues vamos a probar los tamales están listos ya que se despeguen perfectamente de la hoja de maíz ya que se despeguen muy bien pues ya quiere decir que están bien cociditos y pues vamos a probar si no tienen una vaporera también lo pueden hacer en la olla express y nada más tardarían 30 minutos espero que les haya gustado mucho que puedan preparar sus tamalitos de guayaba para cenar, para el desayuno la verdad es que quedan deliciosos si les gustó no olviden dejarme sus comentarios su like y nos estaremos viendo hasta la próxima muchísimas gracias nos vemos muy pronto